¿Qué es lo que puede ocurrir entre los Estados Unidos y algunos países como Suecia? Y sobre todo, la desesperanza que tienen, por ejemplo, los miembros de la OTAN para que dos miembros más puedan ingresar en la Alianza Atlántica y hasta a veces saltándose la propia reglamentación si Turquía o Hungría pudieran decir bueno, no, no estamos de acuerdo, sobre todo los turcos. ¿Y qué es lo que ha salido de algunos de ellos? Bueno, nosotros vamos a tratar de ingresar en la OTAN, no importándonos lo que diga Turquía, que es un socio importante. ¿Cuántos intereses que hay detrás, no? Ahora, el acuerdo entre, vamos a ver si sale, ¿no? Entre Suecia y Estados Unidos, iniciaron negociaciones justamente sobre el acuerdo que profundizaría la cooperación militar entre los dos países. Este acuerdo va a crear, o creará, si se logra, un marco jurídico para la presencia militar en Estados Unidos en territorio sueco, ejercicios conjuntos y las condiciones para el apoyo militar a Estocolmo por parte de Washington en caso de ser necesario. Pero si Suecia no tenía ningún problema. Según declaraciones del gobierno sueco, el acuerdo se debe a la necesidad de Estocolmo de actuar rápidamente, tanto en materia bilateral como en el marco de la OTAN, a la luz de la situación de seguridad deteriorada, dicen, en Europa causada por el conflicto en Ucrania. Además, el acuerdo exigirá enmiendas a la Constitución de Suecia que tendrán que ser previamente aprobadas por el Parlamento. Lo importante sería saber qué opina el pueblo. Gracias. Gracias.